Lo que probablemente pase es que yo ya estoy en una entrega del disco Ozuna, ¿verdad? Ok. Entonces probablemente me esté llamando y voy a tener que aguantar un momento o responder un mensaje. Entonces tendríamos que parar la entrevista un momentito y ya después la continuamos. ¿Está bien? Ok. Sí, sí, sí. Un minuto, solamente un minuto para mandar un mensaje. Tu podcast favorito de música urbana, Sandungueo Show. ¡Hola, papi! El día de hoy ando con, para mí, una leyenda del movimiento urbano mexicano, pero ha hecho que el género urbano llegue a niveles muy duros. Le voy a presentar. ¿Ya viste el título de este video? No lo puedo creer. Después de varios meses se concretó. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo a Fernando Lugo! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás, bro? Por fin, por fin. ¿Todo bien y tú? Todo bien, todo bien, Omar. Oye, qué honor poder tenerte aquí. Me gustaría que le contaras un poco a la gente, para los que no te conozcan, ¿quién es Fernando Lugo? Fernando Lugo es mexicano, nació en el 90 en Veracruz, en el puerto de Veracruz. A los 7 años, me fui a vivir a Estados Unidos, llegué a Miami, y nada. Hoy en día soy director de videos de música, también de cine, comerciales, y he estado en la industria unos 12 años, dándole duro. Crecí con el género, y aquí estamos rompiéndola. Rompiéndola totalmente, como acaba de decir, Fernando, es director de videos musicales. Nada más por decir algunos nombres, porque yo sé que son más. Recientemente he visto que trabajas mucho con Cristian Odal, con Osuna, con Wisin y Yandel, con Bad Bunny, con Daddy Yankee, y eres mexicano. Así que eso es lo que más me sorprende, porque yo en este canal y en la vida he visto muchos directores, en este caso, vieja escuela, podría decir Jesse Terrero, que estuvo con Wisin y Yandel. Aquí en el canal estuvo José Javi Ferrer, que igual también es de antaño. Y tú, así que me gustaría conocer un poco más de tu historia, como dices, de Veracruz, llegas a Miami. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué te fuiste de México? ¿Se puede saber? Pues nosotros estábamos muy tranquilos en Veracruz, viviendo súper bien, con mi familia, mi mamá, de madre soltera. Y mi mamá conoció a un puertorriqueño en Veracruz, estaba trabajando por allá, y se enamoraron, se casaron, y pues nos trajo para acá. Me quitó el sueño de ser futbolista. ¿Quiere ser futbolista? Sí, porque andaba allá jugando en las menores, con los tiburones rojos, y bueno, al venirse acá a Estados Unidos, es un mundo nuevo, un país nuevo, donde no conocemos, y básicamente pues me vine para acá. Oye, ¿qué tal el choque de cultura? O sea, para un niño, pues, como que todavía no entiende muchas cosas, y de repente, ¿cómo fue? Fue fuerte para mí, porque, pues, o sea, eso fue un momento de tres meses. Mira, que nos vamos a vivir a Estados Unidos, y yo pues, siete, ocho años viviendo allá, mis primos, toda mi familia, mis amigos, la escuela, el lenguaje. O sea, cuando yo llegué a Miami, a Florida, no sabía nada de inglés. O sea, yo solamente decía no English. O sea, cuando me decían algo, era no English, ¿no? Y pues sí se me hizo difícil, estuve un poquito como que me quería regresar, pero mi mamá no me, o sea, no me iba a dejar regresar. Fue difícil, fue difícil esa transición, ¿no? Como de donde vengo, a un país desconocido. Así fue, fue, fue algo fuerte, realmente. No fue tan fácil como hoy en día un muchacho que se viene para acá, y hay más latinos, en el momento que yo me vine para acá no había tanto latino, pero todo bien. Pues sí, fue la década de los noventas, ¿no? Por lo que quiero entender. En el noventa y ocho, noventa y nueve. Oye, y desde esa edad, bueno, ya dijiste del fútbol, pero también ya habías un acercamiento con la cámara. ¿Ya había una cámara de ese rollo, por lo menos? No, realmente no. O sea, yo recuerdo mucho en las navidades, en Veracruz, las navidades, los años nuevos, o en días festivos, en cumpleaños, que yo tenía un tío que siempre andaba con una cámara, y pues me fascinaba. Siempre como que andaba detrás de la cámara, préstamele, no me la quería prestar, pero siempre como que tenía esa inquietud, ¿no? Por lo que hacía ese aparato. Y ya fue como hasta los, yo creo que como hasta los doce años que mi mamá me compró un desktop, una computadora, y yo comencé a bajar, creo que en el 2003, cuando empezó YouTube, el año que empezó YouTube, literalmente, no recuerdo muy bien. Creo que fue en el 2003, que no era nada conocido. Yo empecé a descargar peleas de boxeo, peleas de Tito Trinidad, de Óscar de la Hoya, de Fernando Barrera, creo que es, no, Fernando Vargas, algo así. Bueno, boxeadores, me gustaba mucho el boxeo, porque yo soy de fútbol y boxeo, yo boxeaba también de niño en Veracruz. ¡Órale! Los empecé a descargar y a ponerle canciones de Héctor El Fader, canciones de reggaetón, y hacía ediciones para YouTube, y ahí empecé a subirlas. Entonces, ahí fue como que, ahí agarré el modo edición, ¿no? O sea, ni sabía lo que era, ni sabía lo que estaba haciendo, pero pues, lo hacía, ¿no? No sabía que esto iba a hacer algo. ¿Era movie maker? Sí, 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 sí. Movie maker. ¿El básico? Sí, sí, sí. Oye, ahí, corta, qué bueno que mencionas, Héctor El Fader, ¿ahí empieza el reggaetón? ¿Quién te...? Para mí. Pues mira, cuando yo vivía en Veracruz, se escuchaba mucho lo que es el chombo, el gato volador, y artistas de Panamá, pero yo no sabía que se llamaba reggaetón. Era música que mis primas bailaban, y era como que, guau, qué tipo de música, ¿no? Pero, pero no sabía que era una palabra, no sabía que era de Puerto Rico, no sabía de dónde venía. Yo sabía que el gato volador, y la cripta, y bla, bla, bla. Y hasta que yo llego a, o sea, yo llego a Miami a los ocho, nueve años, ¿no? Después, a los tres años, me mudo a Orlando, Florida, que queda como a tres horas de Miami, un poco más al norte. Entonces, cuando yo llego ahí, hay una comunidad de puertorriqueños gigante, grande. Gente que reciénmente se había mudado de Puerto Rico a Orlando, entonces esa gente trajo, Corta Orlando está lleno, está lleno de puricos, pero para el tiempo que yo llegué, estaban empezando a llegar, a emigrar, y llegó toda esta gente con esa cultura de todo Calderón, y los doce discípulos, y, y todo, o sea, todos estos discos que empecé a conocer bastante, bastante del reggaetón, iba a fiestas de marquesina, y pues me empecé a empapar, ¿no? De, 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 de la, de la cultura del reggaetón, y ahí fue que primera vez escuché como que el reggaetón, reggaetón, ah, esto es reggaetón, y es de Puerto Rico, y, y está todo Calderón, y está, eh, eh, los doce discípulos, y todos, o sea, todos estos discos, ¿no? Que, que, que son discos legendarios. Sí, pues total es, eh, los cimientos de todo lo que conocemos actualmente. ¿Te acuerdas de esa primera canción? En, en mi caso, por ejemplo, fue la sensación del bloque, fue con la que yo le puse título a todo esto, a esta onda. ¿Tú te acuerdas? Canción, wow. Creo que fue una de Trevolclan. La de tu cuerpo, ma, me arrebata tu cuerpo, ma, creo que fue como por ahí, y me acuerdo, o sea, yo sé que puede que escuché otras canciones más viejas, pero de lo que, en mi highlight, highlight, así de que digo, verga, esto me marcó, fueron los doce discípulos, que por eso lo menciono, Gárgolas. ¡Uf! Que había salido, había salido, salido, este Barrio Fino, el, el disco de todo Calderón, el Abayarde, que ya, pues, que ya habías, ya conocía el reggaetón, pero a los seis meses, un año que empecé a agarrarle la onda, ahí fue que salieron esos discos. Yo estaba en, en secundaria, en middle school, en séptimo grado, en octavo grado, y eso, yo creo que fue más, fue más eso, yo creo que la mejor era, ¿no?, del reggaetón. No sé si fue porque yo crecí con esa música y me le, me sé la canción del uno al veinte. Sí, posiblemente. Sí, pero palazo, ¿no? Ahorita salen tantas canciones que, que incluso hasta videos que hago que, que es difícil aprenderse las, las canciones, ¿no? Órale, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso que también es importante. Exactamente. Oye, ¿de quién te convertiste fan? Porque, por ejemplo, te digo, ahora siempre me pongo de ejemplo, pero yo escuché la sensación del bloque y conocí a Arcángel, a la, a la Ghetto, a Randy, pero con los que yo me enamoré del movimiento fue con Wisin y Jander. ¿Tú, de quién eras fan? ¿O eres fan? Eh, no, Nicky Jam, fíjate. Uf, sí, se me olvidó, se me olvidó decir eso, Nicky Jam, Nicky Jam. Eh, me acuerdo que, que me la pasaba en mi cuarto y compré el disco de Escante. Creo que se llama Escante, Nicky Jam, Escante. Eh, y fue, o sea, yo me, creo que fue de los primeros discos que me aprendí, fíjate. El de, el de Nicky Jam, Wisin y Jandel, Jandel, Jandel era la bestia siempre. Fui muy fanático de Wisin y Jandel, hasta hoy en día les tengo un respeto increíble, que cuando los veo, incluso a estas, no es que me pongan nervioso, pero hay algo como que, 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 ese respeto, ¿no?, que te, que te mantiene. Pero yo digo que sí, Nicky Jam, Wisin y Jandel, eh, Daddy Yankee, esas tres bestias. Y ahora, es que es la vida, las vueltas que da la vida, ¿no? Como cuentas que los escuchabas ahí en el caserío, por así llamarlo, en Estados Unidos, y ahora trabajas de la mano con esos artistas, ¿qué, qué se siente esta vuelta que da? Yo soy de esos directores que, que, que yo empecé en 2009, entonces, no se me dio tan rápido, ¿no? Ok. Mucha gente ahorita, mucho artista, mucho director, que a los seis meses ya, pum, explotaron y ya le están trabajando todo el mundo. Entonces, yo me disfruté el proceso, el proceso de, empecé con Jekiles y después con Arcángel en el 2010, entonces, cada año era como un capítulo para mí, entonces, sí, para mí, hasta el día de hoy, me pasa, pero imagínate, en el 2010, ¿no?, cuando los artistas sacan dos videos al año, tres videos al año, era increíble, bro, o sea, incluso hasta hoy en día, que le echo oídos a todo el mundo, digo, mierda, le estoy haciendo un video a Darian, que, guau, le estoy haciendo un video a, a Yandel, que, que privilegio, ¿no?, como que, ¿quién iba a decir?, y se lo cuento a mi mamá y a mi esposa, y, pero sí, a los, a los primeros años, era una maripositas en el, en el, en el estómago increíble, pero, o sea, no, no, no me la creía, a veces decía, estoy soñando, será que está en coma y me van a levantar. Como los supercampeones, ¿no?, que despierta y no tiene piernas. Sí, sí, piernas. Oye, este, uf, ya quiero llegar a esa parte, pero bueno, llega a Estados Unidos, empiezas a escuchar toda esta vaina, toda esta vuelta, acabas de mencionar la fecha, 2009, ¿cómo llega ese primer momento?, ¿en qué momento decides voy a dedicarme a esto?, o era un hobby, ¿cómo, cómo fue? Eh, pues, como te digo, conocí lo de la edición, eh, como que lo, lo, lo dejé pasar, ¿no?, lo dejé pasar, subía muchos videos a YouTube, bla, 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 después, cuando estaba en high school, empecé a producir música, eh, a hacer pistas, como que tenía... Ah, ¿el productor? Sí, pero muy de hobby, o sea, muy de hobby, no, 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 o sea, no, 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 no llegué a nada, incluso llegué a grabar en una canción y, y como que me enamoré de, 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 de la industria, se podrá decir, cuando se existía Zona Musical y flowhot.net y blinblineo.net, todas estas páginas, en Zona Musical creo que había un blog donde tú podías subir tus canciones, y pues ahí yo me... Hay pautas, también estaba ahí duro. Hay pautas, hay pautas más nuevos, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, 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 o sea, eso que es viejo igual, pero Zona Musical, no sé si escuchaste de Zona Musical, eso es... Lo, lo llegué a ver, pero no me tocó, a mí me tocó más elcorillo.com, yo, yo me pegué mucho de esa página. Sí, pero vale. No más del 2010, 2006, 2006, que, que eran más blogs, y, y nada, como que me gustó eso, pero luego me di cuenta que no era para mí, y dije, bueno, lo, lo voy a dejar, ¿no? Y, y me metí a estudiar medicina, sí, medicina, hice dos años de medicina, y después... Ah, por lo menos sabes inyectar, ¿no? Sí, sí, inyectar y tomar los signos vitales y estupideces así básicas, ¿no? Sí, sí. Y, y, y después dije, no, sabes que no, no me, no, esto no me gusta, estuve como tres meses, o sea, me salí, estuve como tres meses haciendo nada, y estuve pensándole, pensándole, ¿qué hago? Tengo que hacer algo que me gusta, tengo que hacer algo que, que realmente quiero hacer toda mi vida, ¿qué me veo haciendo? Si yo nunca filmar un video, yo nunca había filmado un video, y dije, ¿sabes qué? Voy a, a meterme a estudiar, eh, cine. Y me metí a estudiar cine, pero, atrás de mi cabeza estaba como que, bueno, me voy a meter a estudiar cine, para ver si yo, me hago videos de música yo solo, ¿no? Como que, atrás de mi cabeza. Ok. Oye, paréntesis, paréntesis, perdóname, paréntesis. ¿Todo esto, viviendo todavía con tu mamá y su pareja, o ya eras independiente y ya...? Bueno, cuando, cuando estudié medicina, me metí de una, terminando high school, o sea, a los 18 años, yo vivía solo con un amigo, vivía solo, y porque mi mamá se vino, o sea, en ese momento estaba en Orlando, y mi mamá se regresó a Miami, entonces yo no me quería venir a Miami, me quedé con un amigo a vivir, y ahí fue que me metí a estudiar cine, me metí a estudiar medicina mientras trabajaba en Disney, trabajaba en Downtown Disney, vendiendo pretzels, en tienda de Disney, y estudiaba, ¿no? Esto de medicina. Después, cuando dije, ¿sabes? Acabé dos años, dije, ¿sabes? Que esto no es para mí, ya me ha aburrido Orlando, déjame irme a vivir con mi mamá. Igual, no estaba trabajando mucho, eso necesitaba, como, o sea, poder vivir en algún lado, y me fui a vivir donde mi mamá, traté de buscar un trabajo de medicina, y no encontraba nada, y ahí fue que estuve dos meses pensándole, como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a estudiar algo que me gusta, y voy a estudiar cine. Yo pensé que me iba a putear, pensé que me iba a decir, loco, y no, me dijo, o sea, haz lo que quieras, haz lo que tú creas, voy a ti, básicamente. Y nada, empecé a estudiar, empecé a estudiar cine, y no sé si quieres que te cuente lo que pasó después. Sí, 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 tú sabes. Empecé a estudiar cine, y mucha gente cuando empieza a estudiar espera, ¿no? Espera graduarse para buscar un trabajo, o supuestamente la escuela te dice que te va a conseguir un trabajo, que esas promesas estúpidas son mentiras. Entonces, el 99% de los estudiantes ahí estaban tirados para atrás, esperando a que la escuela te diera el trabajo con HBO, que era lo que decían, ¿no? Que estaban un trabajo con HBO. Y yo lo que hice, como tenía un poco de conexiones en el mundo de MySpace, conocí a Jenny Baby Johnny, conocí a J. Kiles, a los Hitmen, a Excelencia, a Megan Eye. Era como un mundito de Orlando que estaba rompiéndolo para ese tiempo. ¿Pero conocías de qué? ¿De una fiesta me los encontré, o...? De MySpace. Era como yo fanático de ellos, ¿no? J. Kiles, pues conocía amistades de J. Kiles, y por eso sabía quién era J. Kiles. Y J. Kiles para ese tiempo tenía una o dos canciones en la calle, pero él estaba trabajando en un buffet. Él trabajaba en un buffet, y sí sacaba sus canciones por MySpace. No era nada de iTunes ni nada de eso. No, no, no. Y le escribo un día a J. Kiles, le digo, bro, soy director, conozco a tal persona que te conoce, ta, ta, ta. Vamos a hacer un video. Y me dice, ¿pero tú has hecho videos? Digo, sí, sí, a ver, muéstrame. Y yo no tenía nada, lo que tenía eran proyectos de la escuela. Entonces le dije, no, tengo el disco duro en la escuela, lo tengo guardado, no tengo nada. O sea, me dijo, bueno, dale, vamos a darle. O sea, no tenía nada que perder él. Eso le iba a hacer de gratis. Ah, ¿y era gratis aparte? Sí, obvio, 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 obvio. Él no tenía, te digo, él trabajaba en un buffet, él no tenía, en un restaurante, él no tenía nada, yo tampoco tenía nada, eran puros sueños, ¿no? A ver qué pasaba. Él no estaba firmado, o sea, era un chamaquito como común y corriente. Que el que estaba en su casa haciendo música y se iba a trabajar al otro día que es que se levantara, ¿no? Entonces pasaron dos semanas, renté cámaras en la escuela y me fui, me fui, le grabé un video de música, que es el video de Algo Contigo, Justin Kille, Jake Kille es Algo Contigo, que fue el primer tema, fue el segundo tema que él sacó, porque él tenía una canción con Jenny Baby Johnny, que era un palo, yo digo un palo, pero era un palo en Orlando, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, hicimos el video, el video fue súper bien, explotó en las redes sociales, empezó a conocer más por Chile, pero igual, recuérdate que para ese tiempo darse a conocer era todavía estar en tu casa. No es como hoy en día que a los tres meses te pegas y ya estás volando el mundo como peso pluma, por ejemplo, ¿no? Eso no existía antes. Y nada, te digo, esto lo hice estando en la universidad, teniendo tres meses, tres meses estudiando, una carrera de dos años, mientras todos los estudiantes estaban esperando a graduarse. Estaba en el video, ¿eh? Y vi, lo conocía. Ah, es malísimo, es malísimo. Aparte te llamabas el Fernan. Sí, porque ese era mi nombre de artista, ¿no? El Fernan. J.K. les salgo contigo. Sí, se ve súper niño, nada que ver con el personaje que ya conocemos ahorita, todo estructurado. Claro, estaba flaquísimo él, tenía hasta pelo el cabrón. ¿Las cámaras? ¿Las rentaste en la escuela? ¿La modelo? ¿Hay una modelo ahí? Amiga de él. ¿Amiga de quién era? Amiga de J.K. les. ¿La casa? De él. Su casa. Ok, o sea, es lo que había en la mano, como que tengo esto, esto. Incluso sale su mamá, sale su mamá en el video, su casa es la que está ahí, el cuarto donde él está acostado con la chica es el cuarto de la mamá, todo, todo es la casa de él y lo que se ve afuera es la comunidad donde él vivía. Hay que empezar, bro. Y esto yo lo vengo diciendo desde que yo no estaba empezando, porque yo hice dos, tres videos y había chamaquitos que se empezaban a juntar. Oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo puedo empezar? Incluso en esos tiempos, ¿no? Me decían, ¿cómo puedo empezar? Y yo desde el día que comencé, les digo, tienes que hacerlo, bro. El mejor ejemplo es, empecé la escuela y no, o sea, no esperé a graduarme. ¿Sí me entiendes? Como el 99% de la gente hace eso, ah, no voy a estudiar y voy a hacer las tareas y voy a esperar a graduarme a que me den el trabajo, ¿no? Que eso es mentira. Tienes que tú echarle ganas y romperla. Entonces es hacerlo. Y hoy en día, bro, los celulares tienen una calidad brutal. Y antes, ¿no? Antes era, coño, el iPhone 3, el iPhone 2, no se podía tanto, pero sí se podía. Sí, sí. Hoy en día se puede. Y a eso vengo. Cuando empecé a hacer esos videos en la escuela, los maestros a veces no hacían un trabajo en la escuela y yo le decía al maestro, mira, no hice el trabajo, pero hice este video de música. Y el maestro se quedaba como que, espérate, espérate, tú fuiste a Orlando, grabaste este video. Ah, no, tranquilo, yo te voy a pasar. ¿Ah, serio? Claro, porque lo que no te enseñan en la escuela es eso, es salir, buscar, ir, el joseo, ¿no? Ajá. Y los maestros veían eso y decían, no, este muchachito anda, sábelo, o sea, parece que anda en buen camino. Y después de este video, bueno, ahorita ya tiene, eso fue hace 13 años. Está en un canal que ni siquiera tiene el nombre de Justin Quiles, tiene, Locoteo 35 y tiene 763.000 reproducciones. ¿Tienes entonces...? No, no, incluso ese video yo lo subí en mi canal, pero yo lo borré luego, o sea, se me borró el canal, pero para ese tiempo y el Quiles no tenía ni nada, es que nadie sabía tanto de YouTube 2008, 2009, o sea, sí, pero no, ¿sabes? Entonces, me dijo, no, súbelo tú y lo subí a un YouTube que yo tenía que se llama Home Studio 305 y lo subí y el video llegó a, o sea, cuando lo borré, tenía 20 millones y a mí me generó dinero al principio, yo fui de los primeros en cobrar... ¿A monetizar? Sí, a monetizar, cuando el CPM estaba en 3 dólares, 4 dólares. Cuando muchos se hicieron ricos con ese primer pago, ¿no? Cuando llegaba... Pues sí, a mí me llegó un cheque de, no sé, de 700 dólares el primer año, coño, que para ese tiempo para mí 700 dólares era mierda, pero que así, así me logró pagar a los J.Killers, ¿no? Se podrá decir. Pero te digo, no estaba nada organizado, o nada, no estaba nada organizado de que, ah, que lo tengo que subir a mi canal y hay que darle promo, se dio que fue lo más, lo más orgánico que he visto en mi carrera. Ok. Creo que empezó a agarrar un millón de views en los primeros dos meses, después a los tres meses ya tenía 5 millones, una locura, una locura. Total. Oye, sí, más que nada porque en ese entonces mucha gente no estaba acostumbrada a ver millones en YouTube, a miles. Oye, y después de eso, ¿qué pasa? ¿Alguien más ve que hiciste un video y dicen, ah, yo también quiero que me hagas una? El combo de Orlando, había unos artistas que se llamaban Kevin y Eri, que Eri ahorita le está escribiendo canciones a Yandel, Kevin ya no está, está en la música, le hice videos a Kevin y Eri, después le hice un video, se está hablando de un año, un año y medio, como que todo lo que pasó después de eso, un año y medio, le hice un video a David Diambulante, que es una leyenda del reggaetón que se pasa con Nicky Jam de arriba para abajo, que es de los que cantaban los discos de playero y eso. ¿David? David Diambulante. No, no tengo el gusto, ese si no lo conozco para que veas. David Diambulante, el titerito. Ah, el titerito, ah, sí, sí, lo conozco. El mejor amigo de Nicky Jam que se pasa hoy en día viajando con él, pues le hice un video, él fue de los primeros que me pagó, creo que me pagó como mil dólares por hacer un video y después llegó la llamada de, pues como estaba trabajando mucho con Jake Keeles, con Maggie Kenai, me conocí a Jenny Baby Johnny, que creo que le hiciste una entrevista a Jenny hace poco, o no sé. Entonces, conozco a Omi. Omi, de management. Sí, conozco a Omi en el dos mil once, dos mil diez, sí, dos mil diez. Conozco a Omi, éramos niños, bro, o sea, éramos niños, él estaba. ¿Cuántos años tenías? Tenía decinueve. Ajá, más o menos. Nueve, veinte. Sí, porque soy del noventa, nací en el noventa. Me acordé ahorita. Dos mil nueve, dos mil nueve, entonces sí, decinueve. Y conozco a Omi, te digo, en ese momento no había directores, pero estaba Jesse Terrero, estaba Marlon Peña, Carlos Peña, y bueno, y Bam Bam, y Javi Ferrer, que eran los que estaban como que haciendo los videos low boys, pero que los estaban partiendo, y bueno, Jesse Terrero y Carlos Peña siempre fueron directores de videos de rompe, gasolina, los videos duros. Entonces, Homie, como que cree en mí y me llama un día, yo estaba en la escuela todavía, estaba en la escuela en una clase y me llama a mí, dice, bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer mañana? Yo, nada, trabajar, vámonos a España. Y yo, ¿cómo que a España? ¿Con quién? ¿Con Arcángel? que Arcángel para mí era la bestia, ahora seré mi artista favorito después de Yandel, que fue un artista nuevo, ¿no? O sea, ahí ya existía para que la pases bien. Sí, tenía dos años, tenía dos años para que la pases bien. Me llama, me dice, vámonos para que lo grabes, para que grabes los conciertos y le tomes fotos, y yo, dale, vamos de una. Y al otro día me monté en el avión, dejé el trabajo. ¿De qué trabajabas? En ese momento estaba trabajando en un hotel, en el Hilton, en un hotel, en la alberca de, de recoge toallas. Mientras estaba estudiando, mientras le hice los videos a Jake Kiles, yo seguía trabajando. Porque se sale de trabajar, no, ya yo soy famoso, ya, no, yo seguía trabajando. Y ahí sí me salí, porque ya no me querían dar permiso, dije, no, me voy a salir. Me votaron, básicamente. Entonces me fui a España, nos quedamos un mes viviendo en España, recorrimos toda España, conocí a Fravian Eli, cuando Fravian Eli era un niño, porque era, es menor que yo, es menor que yo, tenía 19, él tenía 17. Ok. Conocí al hermano de, de Austin, que en paz descanse, que era un niño de 8 años, a la mamá, a Onix, que es el primo, que es el, el, el colista. Nada, bro, y en ese tiempo, los conciertos no era que te pagaban 100 mil dólares, eran conciertos de 8 mil dólares, o todos vivíamos en un apartamento, y en, yo, yo dormía con Fravian en un cuarto, y, y así, y así, ¿no? Y ahí fue que conocí a esa gente, que hoy en día son gente, gente dura, pero Fravian mira lo que, todo lo que hizo, este, y nada, estuve por allá un mes, supuestamente grabando los shows, que sí los hice, los grabé los shows, pero yo realmente, otra vez, viene el Fernando José Ador, vamos a hacer un video de música, y hice un video de música, de Arcángel Iónix, que se llama Barcelona. Creación Divina Barcelona Arcángel, hace 11 años, ahí ya se ve la imagen diferente, ahí sí, está mejor, ya no se ve como Justin Quiles, en el primero, ahí yo ya andaba con una Canon 7D, con una camarita 7D, una Canon, que a esa le sacamos el jugo a todo el mundo, y, y yo aproveché, como te dije, ah, que para tomar fotos, que tomar fotos, déjame grabar un video de música, gente que a lo mejor no, no entiendo todos los nombres, que estamos diciendo ahorita, pero bueno, Omi, actualmente es el manager de Arcángel, y desde hace mucho tiempo, creo que lo es, Fabian Eli, es cuñado de Arcángel, entonces, posteriormente, bueno, fue su violinista, y estaba en su equipo, luego, se casó con la hermana, este, fue manager de Anuel, parte de que Anuel se haga las superestrellas, por él, eh, y bueno, son algunos nombres, para que la gente lo haya, que contextualizan, no, no, está durísimo, porque, qué cambio, no, o sea, de repente, tú estás pensando, que al rato vas a ir al hotel, o que vas a estar, no sé, haciendo otra cosa, y que de un día a otro, te digan, nos vamos a Europa, que a lo mejor, no sé, creo que, no conocías, o sí, no conocía, no había salido de Norteamérica, y de repente, terminas grabando un video, en, pues supongo que en Barcelona, ¿no? por algo así se llama, así la canción, sí, sí, ¿cómo fue esta? o sea, ¿qué pensabas en ese momento? ¿surreal o? Sí, bro, sí, o sea, sueños, capítulos, yo como le decía, yo como, y lo sigo diciendo, cada año era un capítulo, capítulo uno, capítulo dos, como un libro, y yo decía, cada año pasa algo más, pero poco, pero poco a poco, no era de que boom, como hoy en día todo el mundo, ¿no? era un capítulo, y un capítulo, y sí, estar con Arcángel, y que Arcángel te, por ahí un video de, de Arcángel hablando, diciendo mi nombre, eh, si buscas Fernando Lugo y Arcángel en España, salgo ahí con él hablando, y dice, aquí estoy con Fernando Lugo, la bestia, que no sé qué, y ahí tú ves mi cara así como que, mierda, estoy aquí al lado de Arcángel, y, sí, bro, todo, todo surrealista, hasta el día de hoy, bro, si se te va eso, esas maripositas, ¿no? Si pierdes esas maripositas, de que te sientes, que estás haciendo algo, yo creo que ahí se te acaba tu carrera, creo que esa es la, esa es la, esa es una de las recetas, ¿no? Que seguir queriendo y amando lo que estás haciendo, por eso cuando decidí salirme de medicina, y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que me gusta de verdad, es que hay que hacer eso, para todo, o sea, si te gusta la mecánica, o si te gusta la música, o si te gusta la medicina, tienes que hacer algo que te guste, porque es algo que vas a vivir toda la vida, de eso, y vas a trabajar en eso toda la vida. Seguramente ha habido buenos capítulos, malos capítulos, pero, ¿cuáles dirías que han sido tus highlights? Porque han sido muchos años, como para irnos uno por uno, así que, para, bueno, mis highlights, el primero, el experimentar, el Jay Kiles, que aunque no era famoso, para mí fue un sueño, y hoy en día es mi hermano, lo de Arcángel, que después de eso, trabajar con Jay Álvarez, en el 2013, ¿cuál hiciste tú? Hice mucho, la temperatura, demás, todos los videos de Jay Álvarez, en el 2013. O sea, su época dorada. Su época dorada fue con Javi Ferrer, pero me tocó después de esa época, que hizo canción de la gueto, la temperatura, ya se fue un poco más comercial. Después de eso, a los meses, Yandel, 2014, Pláquito, Pláquito. Uh, con Gabriel. Sí, y después el remix con Farruko. Con Farruko. Ahí conozco a Farruko. Después de eso, Farruko, al año que viene, Visionary. Es un disco que marcó su carrera ese. Sí. La de la nieve, ¿no? ¿Tú grabaste ese? No, no, hice Visionary, el intro, que él está como que, con unos cables conectados, y se levanta. El intro, el intro del disco. Después de eso, que no se me vaya algo, después de eso, 2016, 2017, Bad Bunny, que me llama Noe, me dice, mira, tengo un chamaquito que se llamaba Bad Bunny, yo no sé de quién era, tiene una canción, necesito hacerle el video ya, mañana, mañana, era el 23 de diciembre, 22 de diciembre del 2016, 2017, 2016, 23 de diciembre del 2016, 22 de diciembre del 2016, yo estaba en Orlando, yo vivía en Miami, pero yo estaba en Orlando, de vacaciones, para ir a ver a mi mamá, y me llama, viendo los supercampeones, estaba en vacaciones, viendo los supercampeones, quería ver los supercampeones entero, no tenía nada que hacer en dos semanas, y me llama Noe, y le digo, mierda, bueno, dale, vamos a darle, tengo 4 mil dólares, para hacer el video de Soy Peor, la cajuela, sí, 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 yo fácilmente podía decir que no, no sabía quién era, ya para ese tiempo, yo podía decir si sí o no, o sea, me podía dar ese lujo, él había sacado la canción con Arcángel, la de Tú no vives así, unos meses antes, no sabía, no había escuchado esa canción, y me manda la canción de Soy Peor, y digo, wow, qué palo, qué palo, qué palo, qué palo, y me motivé, hice el concepto ese mismo día, hablé con él por teléfono, hablamos de las ideas, que quiero esto, esto, lo otro, hago el concepto, y al otro día estamos filmando el video, él pensaba que yo estaba en Miami, y le dije, no, bro, yo estoy en Orlando, tendrían que venir para acá, y me dice, dale, yo le digo a Luyan, que maneje a Bad Bunny hasta Orlando, hasta donde tú estás, para hacer el video, y un día de producción, para producir un día, tenía un día para conseguir todo, y era tan bueno el tema, bro, tan bueno el tema, tan bien él se veía en cámara, que cuatro mil dólares, salió para mí un video muy cool, es de estos pocos casos, como dices tú, que normalmente uno no, no pega de la noche a la mañana, como ahora se ve, creo que fue de los primeros casos, que pegó así, yo viví, yo viví esa explosión, o sea, la viví, entonces te digo, grabamos el video, hicimos el video en Orlando, en la última cena de la cruz, no la cruz, pero de una X en fuego, le hicimos atrás de casa de mi mamá, llegaron los bomberos, a las cuatro de la mañana, justamente cuando dijimos, terminamos, llegaron los bomberos, Bad Bunny salió, y se subió al carro, que lo estaba esperando, que ya eran las cuatro de la mañana, entonces Luyan estaba ya dormido, con los Bamboo Kings en una SUV, terminamos, se fue, y ya después de eso es historia, porque explotó él, explotó él, exploté yo, más de lo que ya venía haciendo, y el crecimiento de eso, o sea, me recuerdo que la canción salió el 30, o el 31 de diciembre, o sea, yo lo edité en tres días, cuatro días el video, yo lo edité incluso, yo edité ese video en casa de mi mamá, y bro, el primer día dos millones, el segundo día cinco millones, una locura, una total locura, ahorita ya tiene, mil cuarenta y tres millones, de reproducción, un billón, un billón, números americanos, un billón de reproducciones, hace seis años, un video de cuatro mil dólares, que ha generado, no sé cuántos miles de dólares, porque, sí, sí, está duro ese nivel de reproducciones, oye, aparece entonces, ya tenías un equipo, me imagino, tenía, sí, tenía un director de fotografía, todos amigos de la uni, como dos, sí, se puede decir que sí, 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 o sea, yo empecé solo, como te digo, lo de J. Kiles, después pasaron años, y empecé como que, ah, déjame llamar a este loco que andaba conmigo en la escuela, y lo llamé, y esto, o sea, era un equipito, no como hoy en día, que tengo treinta, cuarenta trabajadores en set, pero sí había dos claves, y los que encontraban Orlando, un pana que hacía videos de producción en Orlando, lo llamé para que me ayudara, a mi amigo que me buscara el carro, o sea, yo producía, yo llamaba, ya hoy en día, pues tengo a Fabiana, que es la que me produce, llama, y esto y lo otro, yo solamente me encargo de la idea, pero para ese tiempo hacíamos todo. Ahora, ¿en qué momento empezaste a vivir de este? No, yo creo que desde, desde el dos mil, es que yo empecé, yo dejé de trabajar ya en dos mil, cuando me fui a España, en el dos mil once, entonces, ya llegando de ahí, ya full, desde el dos mil doce, se puede decir, o sea, mes a mes, ¿no? Mes a mes, o sea, lo que ganaba en un mes, se me iba en ese mes pagando el apartamento, y bla, bla, hubo temporadas en el dos mil quince, donde, verga, no puedo pagar la renta, pero ya en el dos mil dieciséis, o sea, pero ya no, ya no tenía un trabajo normal, desde el dos mil doce, vivía de esto, pero apretado, y ya en el dos mil catorce, que trabajo con Yandel, que trabajo con G. Álvarez, ya, ya tenía, me, me, cada mes podía pagar mis cosas, y me quedaba un poquito para comprarme unos tenis, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ok. Ya en el dos mil dieciséis, si como un año antes que llegara Bad Bunny, ya yo tenía mis ahorritos en el banco, que podía dormir tranquilo, si no trabajaba en un mes, en dos meses, tenía ahí un backup, pero ya después de la explosión de Bad Bunny, ya ahí es que, boom, explotó todo, empecé a ahorrar, me compré mi casa, esto, lo otro, y ahora sí ya estamos bien, gracias a Dios. Qué chingón. Oye, este, ahorita que mencionaste estos nombres antes de Bad Bunny, Yandel, Farruko, este, pues, ya aparece entonces Yandel, ya era, Don Yandel, ¿sabes? Ya era, ¿cómo es trabajar con estas celebridades? Por ejemplo, yo se le preguntaba a José Javi, y me decía que, en su caso, no, no sé, no es que sea ley, pero él decía que, en su caso, las personas con más tiempo, es las que mejor lo trataban, ¿no? Que le demostraban más respeto. Claro. ¿Cómo es tu caso? Yandel es una persona, sí, lo que es Yandel, Dariyanki, sí, todos los artistas, Yandel, Dariyanki, Wisin, Nicky Jam, son gente que llega a tiempo, que te respeta, por ejemplo, Dariyanki, que si dices Dariyanki, hasta hace un año, hace un año trabajé con él, la canción con Bad Bunny, le hice como cuatro videos del último disco, una persona que llegaba media hora antes, de su llamado, una persona que tenía que esperar por mí, porque yo le decía, a las 11 estamos listos, y me tardaba 15 minutos, y yo le decía, yo estoy listo, cuando normalmente, le digo a los artistas, a las 11 hay que estar listos para grabar, y a las 12 ellos están listos, entonces, son personas muy puntuales, Dariyanki, es de las personas que yo hago cuatro tiros en cámara, le digo, ya lo tengo, estoy set, tengo el tiro, me dice, seguro, Fernando, yo puedo quedarme aquí para 20 tiros más, o sea, que es una persona que, hasta el día de hoy, la edad que tiene, todos los videos que ha hecho en su vida, sigue con esa hambre, que dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo una vez más, vamos a hacerlo una vez más, cuando hay artistas nuevos, sin decir nombres, que te dan un tiro a veces, o dos tiros, y es como que, brother, pero te acabas de pegar hace tres meses, ¿cómo estás con esa actitud, no? Y, y se nota, por eso son quien son. Ok, ahí para que, para que notemos, para que aprendamos que hay que tener. No, no, es que, no se les puede ir los pies, al cielo, o sea, tienen que mantenerse con los pies en la tierra, bro, eso, esa es otra de las, otra de las, de las cosas importantes, de, de ser grande, bro, de tratar a las. ¿A ti se te ha subido? Es que como fue tan, mi proceso fue tan lento, bro, que, o sea, no te voy a decir que se me subió así, pero sí, o sea, uno dice, ah, yo soy Fernando Lugo, y yo no voy a hacer este video, a esta persona, que me pasó con Osuna, al principio de su carrera, eh, pero no subir, que se me suba así, no, es que te digo, lo mío fue muy lento, bro, muy, muy lento. Ok. Ayer, como hoy en día, hoy en día pasa mucho, de que directores, incluso artistas, se pegan en tres meses, y entonces, no es que se les suba, sino que es que, o sea, sí se les sube, pero realmente no es su culpa, o sea, es la vida tan rápida, el dinero que les llega, no confían en nadie, creen que todo el mundo, lo quiere joder, entonces, todo eso te daña la cabeza, y te pone como que un escudo, ¿no? Y eso es lo que, lo que, lo que hace que, te sientas así, ¿no? Lo digo más por los artistas, pero, pero no, o sea, normal, bro, uno se siente bien, puede que, o sea, no es que se me subió así, de que, ah, yo soy la, la, la verga, esto y lo otro, nada, no, pero, me pasó con Osuna, por ejemplo, él sabía quién yo era, antes de yo saber quién era él, y él me llamó a mí un día, para hacer un video, el de, si tu marido no te quiere, me llamó, si tu marido no te quiere, bebé, tengo tanto dinero, le dije, no, no puedo, le está diciendo que no, Osuna, ¿no? Sí, pero no, no era la Osuna que hoy es en día, entonces, para ese tiempo, yo estaba tratando de hacer videos de 10 mil, de 15 mil, un poquito más altos, de lo que hacía en ese tiempo, y pues no, 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 o sea, yo no quería bajarle, no quería como que bajar, de nuevo a, a los, a los pagos que me hacían hace dos años, por ejemplo, dos años, 2013, 2014, porque a veces, pues ya, exacto, a veces hay que aprender a decir no, esa es otra cosa que yo le digo a, a los directores que trabajan con mi compañía, que para tú poder crecer, a veces tienes que decir que no, solamente que se ungan, ¿y cómo sabe, cómo sabe, Fernando luego aquí en decirle que no? Esa es la cosa, esa es la cosa que me, me ha pasado, de que le digo que no, a Osuna le dije que no, entonces uno dice mierda, para que le, o sea, después de años, ves que se pegue, dices fuck, la cagué, pero, pero hay que saber, ahí yo la cagué, ¿no? Pero hay que saber a quién decirle no, y uno, uno va, uno va aprendiendo eso, con el tiempo. Pasa, pasa, me ha pasado, a mis ligas, pero me ha pasado. Pasa, es que pasa, bro, pasa, 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 oye, este, ya para ir más o menos cerrando, muchos seguramente, bueno, tengo un amigo que es el que nos graba a nosotros los videos, las entrevistas, cuando vamos a hacer algo más, más chido, y le, le decía yo que me preguntara algo para decírtelo, se llama este, Miguel Pix, le mando un saludo, él me decía cómo aprender a cobrar, él ya nos cobra luego por hacer videos, tengo, tengo mi artista, y le hacen su video musical, ¿no? ya quedamos por su pago, pero luego, pues, han visto el trabajo que ha hecho, y, pues, ya más grandes, y luego dice, ¿y cuánto les cobro, no? ¿Cuánto es lo prudente? Para que tampoco digan, está abusando, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que él hace? Videos, igual que tú, videos musicales. Hace videos de música. Y bodas, graba también bodas. ¿Cómo saber cobrar? Primero hay que ver su trabajo, ¿no? Ok. ¿Qué calidad tiene? ¿Cuánto tiempo lleva en la industria? Porque te digo, no porque te compraste una cámara, ya vas a empezar a cobrar. Yo empecé a trabajar el primer año, hice como 10 videos de gratis, para poder tener ese portafolio, y poder crecer. Pero, bro, hoy en día, ¿cómo saber cobrar? Es que es difícil, es difícil decirte algo así, porque no sé en qué industria exactamente está él, con qué artistas él trabaja, si son artistas que están empezando en México, si son artistas que están empezando en Puerto Rico, que son diferentes inversiones, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Pero, hoy en día, un presupuesto de una persona que esté empezando, mínimo, bro, unos 10 mil dólares, por un video de música. O sea, en este mundo, ¿no? Porque hay que saber, o sea, yo he hecho videos de medio millón de dólares, he hecho videos de 300 mil dólares, he hecho videos de 100 mil dólares, hoy en día, un video normal, en la industria, normal, que diga, mira, tengo, esto es, vamos a hacer un video normal, son 80 mil, 90 mil, 100 mil dólares. Entonces, para que él vea sus números, es que también depende con qué artista él trabaje, ¿sí me entiendes? Si la que está empezando, no te va a pagar 10 mil dólares, ¿sí me entiendes? Entonces, hay que ver qué negocio tiene, cómo le va, esto y lo otro, pero no sé, o sea, o sea, con que él se gane 1.500 dólares para él, y si puede hacer el video él solo, pues que lo haga él solo, sin equipo, pero si él tiene un equipo, luces, esto, pues ahí se le va subiendo el bolle, que con 10 mil dólares la saca. Total. Oye, trabajar con los número uno, qué tan difícil, qué reto conlleva, o sea, Daddy Yankee, pues es el Big Boss, Bad Bunny, lo acabas de mencionar, ahorita es uno mucho, bueno, esto según yo, ¿verdad? Porque nunca sabemos realmente cuándo fue la fecha, pero, pues grabaste ahorita con, con Peso Pluma, que pues hace un par de meses, digo, ahorita ya no está en el top uno, pero, pues tuvo, en el mundial, ¿cómo es grabar con estas personas? Digo, ya dijiste que el respeto y demás, pero en cuanto a la presión de, qué idea darles, cómo innovar, qué, qué presento con ellos, ¿cómo es? Pues a mí me gusta trabajar con, con, con tu, con Peso Pluma, yo agarré a Peso Pluma, cuando los videos de Peso Pluma, no tenían una identidad, tanto, y si te das cuenta, en el video de, de, Lady Gaga, es el primer video, que él tiene una identidad, tiene el color morado, o sea, yo los voy estudiando, ¿no? Como que, la carátula es así, estilo otro, bla, bla, o sea, yo realmente no, 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 no le tengo miedo a hacer un video de cero, a hacer una idea de cero, me gusta incluso darle como que esa personalidad y ese papel a, a un artista nuevo, digo nuevo, Peso Pluma, ¿no? porque pues está pegadísimo, pero pues no tienes diez videos en la calle, tenía ocho videos en la calle y todos eran videos como que grabados así rápido, qué sé yo, o sea, mucho, hay muchos artistas, por ejemplo, Bad Bunny, últimamente Anuel, que muchos artistas hoy en día, últimamente se están muy metidos en su, en su, en su, en la visión, que hablo con ellos por teléfono, me mandan ideas, yo les propongo cosas y se hace un concepto, tú por ejemplo, ahorita estoy trabajando con Farruko, todo el disco, el último, el disco que va a sacar ahorita, y él está muy metido, yo me voy a, a su baticueva, como le digo, a la baticueva de Farruko, que queda cerca de mi casa, y nos sentamos un día completo a, a escuchar las canciones del disco, y él empieza a hablarme, yo empiezo a escribir, y le digo lo que siento, y cómo ve, y cómo se puede mejorar, eso, esto depende del artista, hay artistas que, que te dicen, mira Fernando, aquí está el tema, haz un, haz un concepto, y ya, o sea, depende del artista realmente, pero a mí me gusta trabajar más, con el artista que, que te da algo, como que te dice, bro, yo lo veo así, 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 incluso yo les digo, mira, si quieres, si no tienes nada en mente, les digo, si no tienes nada en mente, mándame un audio, aunque, no entienda lo que estés diciendo, pero mándame un audio, veo rojo, veo calle, veo día, ya, no me tienes que dar la historia, pero dame algo, o sea, como que, ok, como pistas, ¿no? como, aunque no sepa nada, aunque no sepa nada, porque hay un artista que te viene, y te dice, quiero esto, 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 y el video va a terminar así, y va a acabar así, pero hay artistas que te dicen, no, 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 no tengo nada en la cabeza, hay veces que no tiene nada en la cabeza, y les digo, mándame esto, y no me mandan nada, y lo hago yo, o hay veces que me mandan un audio, donde me dicen un montón de cosas, y ahí yo más o menos les agarro el hilo, ¿no? como que, como que lo que están buscando. Qué cabrón, qué cabrón, porque, eh, mencionas nombres, eh, que como cualquier persona normal, diría que, que irreal, ¿no? Pero este, ya es tu vida, ¿no? Ya es tu, tu día a día. Ahora, después de todo esto que estás viviendo, ¿qué más te gustaría probar? O, o esta es tu vida ya, no le vas a mover. No, no, sí, sí, eh, pues la meta es hacer películas, yo hice una película en el dos mil, quince, dos mil, catorce, está en Amazon Prime, pero no es una película, que yo, que me gustaba, yo la, me metí en el proyecto, para dirigirla, y hacer fotografía, para poder pisar, ¿no? Para poder pisar ese terreno, eh, pero ahorita estoy, tengo como dos años, eh, preproduciendo una película, que quiero filmar el año que viene, que es de horror, una película de, de miedo, que es lo que me gusta, que es lo que sé hacer, cosas oscuras, cosas creepy, es lo que, lo que me, me, me gusta más a mí, y ando dos años, no es una cosa de que, ay, quiero hacer una película, la voy a hacer el año que viene, no, es algo que, como los videos de música, ¿no? que te llaman, mira, para mañana vamos a hacer, no, no, hay que buscar el dinero, hay que, hacerlo inteligentemente, ¿no? Porque, pues ando en eso, ando en eso, ahorita ando en eso, y es mi meta desde que empecé, realmente desde que empecé a, hacer cine, sí, los videos de música, son mi pasión, y los amo, y esto y lo otro, pero la meta es, llegar a, ganar un Oscar, a ganar, a tener tu película, ahí en Netflix, y que genere mucho dinero, para que las, para que las casas productoras de, de películas, te digan, Fernando, te vamos a dar tres películas al año, te vamos a dar 50 millones, para hacer tres películas, o sea, esa es la meta. Pues ojalá y pronto la llegues, ahí sí tienes un papel secundario, de árbol cuatro, por lo menos, ahí salimos. Dale, dale, dale. Oye, pues ahorita tienes tu empresa, como dijiste en una parte de la entrevista, Hero Kids, sí, se llama, ¿no? Hero Kids. Los niños héroes. ¿Cómo le puede hacer a alguien, para trabajar contigo? ¿Se puede? ¿Hay vacantes? No, es porque yo pregunte para mí, sino en general, para cualquier persona, que quiera trabajar contigo. Sí, pues fíjate, yo soy ahorita, de las personas, que me gusta agarrar, como proyectos de cero, con tú, por ejemplo, yo tengo a Cristian Aguilar, que es otro jarocho, un jarocho de Jalapa, y a él lo agarré hace como tres, cuatro años, haciendo bodas, y como lo que me dices de tu amigo, haciendo bodas, y haciendo videos de fashion films, y uno que otro video de música, ¿no? Para artistas jalapeños, para artistas veracruzanos, como, ahí se me fue, Taylor Díaz, le hacía, le hacía como, de hitos ahí sencillos, y él me escribió por EDM, vi que era jarocho, eso me ayudó, me gustó mucho, ¿no? Que fuera de mi tierra, y aparte que le metía, ¿no? Que le metía, le metía, entonces lo agarré, y lo fui puliendo, 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 y ya le he hecho videos a Farruko, le he hecho videos a Maldi, le he hecho videos a Reik, entonces me gusta agarrar como que proyectos de cero, y verlos crecer, ¿no? Vacantes, o sea, realmente no es de que estoy buscando directores, es como que me sienta ese día, ¿no? Como me sienta, si veo algo que digo, wow, y me entró una visión, como que este chamaquito, o sea, como que es más por corazón, corazón de que si veo algo, y algo me pasa por la cabeza, que digo, mierda, aquí hay algo bueno, lo podría firmar, pero si ahorita ando trabajando con él, que él es el único director de la casa, y también le hago producción a veces a otros directores que están ahí dándole duro, como Dave, que es colombiano, a veces le paso algunos videos, o él a veces me da las producciones, y yo lo ayudo, pero no, realmente ahorita solamente con Cristian, y no es que esté buscando, no es que hay una clave para poder trabajar con Hero Kids, sino que es más como de corazón, me viene un futuro, se hace más grande la compañía, y ahí sí firmo a 10, 20 directores, pero por el momento, por el momento estamos un poquito ahí, suave en eso de firmar gente. Antes de terminar, te quiero dar las gracias, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado, digo, ahorita ustedes no saben, pero mientras estamos hablando, le está viendo el estreno, de un video de Osuna, este, y gracias, por tu tiempo. Gracias a ti, ya te la debía, y realmente si quería hacerla, desde hace tiempo, tenía ganas de hacerla, y por eso, no te, no te, no te, te iba a cancelar, y dije, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero viste que sí estaba en mil años, ¿no? Sí. Entonces, yo le creo. Entonces, nada, gracias, gracias, ojalá se repita en unos años, cuando tenga algo nuevo de qué hablar, para la película, sería cool hacerla, algo que, algo nuevo, ¿no? Que se pueda hablar en la próxima entrevista. Sí, que sea presencial, voy a ver cómo le hago para sacar mi visa, y le caigo a Miami. Vale, vale, aquí te esperamos, bro. Aquí le hacemos. Oye, pues, gracias por estar aquí, ¿algo que quieras anunciar? Digo, no sé, ¿síganme en mis redes sociales, Fernando Lugo, por ahí vamos a estar subiendo cosas nuevas, proyectos nuevos, solo eso. Sí, vayan a checar todos sus videos, ay, ya mencionó algunos desde el 2009, 2010, este, hay contenido para que vayan a ver lo que, lo que ha hecho Fernando, o el Fernan, como se decía antes, aquí en la descripción, te voy a dejar todas sus redes, para que vayas y la encuentres, y suscríbanse, y pica el botón rojo a la campana, para que puedan ver más entrevistas, de este calibre, ya tú sabes lo que tú ya sabes. Muchas gracias, y Fernan, te mando un abrazo. Gracias por todo. Y nos vemos en la próxima, con más perro, más slow, más sandungueo show. Bye.